Y de hecho, particularmente la emboscada en el carril inferior me gusta, porque Lucian la ventaja que tiene contra Corky es antes de nivel 6. Exacto, digo, es meter, hacer este efecto de bola de nieve que ya cuando se venga hasta el nivel 6 que es tan desfavorable en contra también de una leona para un Lucian es darle este efecto de seguir ganando los duelos uno contra uno contra Corky. Sí, justamente, porque la definitiva de Lucian es muy buena para perseguir, es muy buena en peleas en equipo, sin embargo en fase de líneas no es tan poderosa como los misiles de Corky. Así es, tú lo has mencionado, digo, es como mucha gente dice que pierden una definitiva Lucian en contra de Corky porque pesa mal. Exacto, es como cuando tienes a Pantheon en el carril superior, tienes la definitiva, sin embargo una Irelia con su definitiva te va a hacer mucho más que Pantheon usando el gran salto. Sí, el gran salto, la gran descarga celestial. Gran descarga celestial, iba a decir gran salto celestial pero no me gustó, entonces no terminé la frase. Así es, muy bien, correcto, no hay problema, ya tenemos el duelo uno contra uno. Muchos dicen, ¿por qué Viblos no utilizando su looks? Bueno, ahí estamos viendo ya la invasión por parte de Miranda, el destello fallido por parte de Snappy, la invasión por parte de Chilop. Se van a llevar la primera sangre en contra de Diak. Usando muy bien de este control y esta fuerza temprana que tiene el equipo de Dragon's High. Rising, cuidado que Lid se está metiendo en contra de Arce, está Nertil ahí para hacer mucho daño. Cuidado con Leona, la rotación no viene por parte de los chicos de Dragon's High. No se están percatando que Lid está en algo de problemas y Nertil sigue castigando esa situación. Leona no quiere gastar el destello y está bastante malherida. No hay rotación, no está haciendo nada los chicos de Dragon's High. Ahí estaban dentro de la cúcle del rival, ¿por qué no se metieron en el carril inferior? ¿Por qué no entraron? Probablemente por bastante miedo, en primer lugar, porque tras tomar una invasión, se conoce su posición, existe la posibilidad de un escape. Y además, claro, con un Thresh que tiene linterna, que tiene sentencia de muerte, que tiene despellejar, que tiene todo para proteger al tirador, quizás no es la mejor manera de entrar, vaya. Ahora, muy importante aquí comentar, la primera sangre cae en manos de una Vay, lo que significa, va a crecer mucho más rápido que ese Jarvan. Y el juego tardío de Vay, lo mencioné en selecciones y bloqueos, el juego tardío de Vay es muy superior al que puede llegar a tener Jarvan. De hecho, a partir del embrutecedor, Vay empieza a sobrescalar ese Jarvan. Sí, sobre todo porque tiene una sinergia muy buena con el campeón, es el daño extra, los enframientos de todas sus habilidades, le permite constantemente tener esos cooldowns generados y seguir haciendo un daño mucho mayor de lo que podría hacer Jarvan. Aparte de que la pasiva que tiene, que al momento de activar una habilidad, genera un escudo, es mucha mitigación de daño y la vuelve una especie de semi-tanque. De hecho, es un tanque ofensivo, le podríamos llamar. Un off-tanque. Un off-tanque, exactamente. Y de hecho, se puede tener regularmente en esa Vay, uno puede ir por Lagarto Anciano, Fuerza de Trinidad, Embrutecedor, si se quiere ver estúpidamente agresivo. Y de todos modos aguantar bastante, solamente gracias a pasiva y a la movilidad que tiene. Y más cuando tienes una línea tan agresiva como lo es Fizz en el carril central, que te va a permitir eso, hacer mucho daño en una cantidad tan corta de tiempo que no vas a necesitar estar en la situación de tú estar tanqueando. Efectivamente, cae un asalto y lesiones. Y en ese momento, Juguetón, Brinca Fizz, Golpe Marítimo, como sea que se llame esa habilidad. Es Juguetón Bromista. No, pero el ACU, el Lurking Strike en inglés se llama. El Lurking Strike, ahorita vamos a ver unos instantes. Es que estas habilidades traducionan golpe travieso. Golpe travieso. No, no es travieso. Travieso. El Golpe Travieso, exactamente, que hace bastante daño agregando, además, la pasiva del tridente. Hace suficiente daño para que Sabae logre moverse, logre escapar y vaya, ese Fizz explota el tirador. De hecho, pueden jugar a hacer este sumergimiento bajo torre, porque un Swain, hay que recordar que no es tan móvil. Si bien tiene regeneración de vida, con la misma negación de curaciones que puede ejercer un Fizz con estas heridas graves, es muy fácil mitigar toda la definitiva por parte de Swain. Tiene un muy buen control y está muy bien pensado para tratar de denegar la manera correcta del carril central de la chica de la gaming. Mientras tanto, ya vemos, está hablando del carril inferior, Nershul a punto de caer, cae, doble extendación. Lid va a controlada en contra de Nershul, Arcel está en problemas, no están los enfriamientos, no que hay otra escuela al amanecer. Lid sigue recibiendo daño. Y aquí lo vamos comentando, viene el diseño en contra de Biblos y ya está en una situación bastante adversa, porque el carril central, a partir del nivel 6, en los próximos 5 minutos puede ser asediado de una manera bastante criminal. Y además, agregando que Swain es un campeón completamente inmóvil, acaba de perder su destello. Lo que implica cualquier otra emboscada, básicamente es un asesinato seguro para ese Fizz. Y aquí Goku se tiene que cuidar, porque una luz lacerante puede acabar con su vida. Ya viene la rotación por parte de Bi. Tenemos el duelo 1 contra 1. Chilov ya no tiene maná y ven nada más, el nunca más en el arraigamiento por parte de Biblos. Ataque básico tras ataque básico ha mitigado muy bien, sabe también cuál va a ser sus oportunidades de matar a sus rivales. Y bueno, falló la iniciación por parte de Donald Carrillo Inferior, que pudo haber sido un asesinato también seguro. Definitivamente, mi estimado. Y ya vemos una ventaja relativamente grande a favor del equipo de Dragon's Hive en el carril superior. Por ejemplo, el carril inferior, Nersul, a pesar del embate que ha recibido, sigue podiendo vencer a Goku. Sí, teniendo esta idea de que está también el sustento por parte del escudo de Nersul. Uy, ahí viene la sentencia de muerte. Leed nuevamente tratando de utilizar sus habilidades para tener una supervivencia fuerte. Ya está Tiak ahí en el carril inferior. Sabe todavía que está ahí el equipo de Dragon's Hive. Afortunadamente, esa sentinela reveló el posicionamiento de Tiak. Y bueno, aquí es donde Bi tiene que seguir aprovechando. Tiene que seguir creciendo en súbitos. No está nada crecido. ¿Es en serio que tiene 7 súbitos asesinados solamente? Efectivamente, solo van 7 súbitos. Sin embargo, tiene la primera sangre a su favor. Es cierto, ha tratado de mantener la presión en todas las líneas. Sin embargo, esas emboscadas que no han sido favorecedoras, fuera, claro, de la contra Swain que se llevó este destello, la pueden dejar un poquito atrás en esta etapa temprano. Así es. Lamentable ese aspecto. Y yo vería mucha más ventaja en las manos de una Bi. Digo, el que fue emboscado realmente... Ya entendí la situación. Es que no se robó la bendición. Se llevaron al asesinato. Sí. Pero la bendición nos la llevó. Y huyeron de la zona, de hecho. Bi no se llevó ninguna bendición, por lo cual sí perdió experiencia al momento de hacer las rotaciones. Y bueno, si bien va a tener un poco más de oro extra al momento de su primer regreso a base, no sé qué tanto pueda concretar o hacer en ventaja ese asesinato. Ahí vemos las hojas trascendentes por parte de Porky ejerciendo daño. Y ese es lo que tú nos habías mencionado. A partir del nivel 6-7 empieza a ser capaz Irelia de llevarse un asesinato solo contra Jalletota. Ahora, ¿cuál es el problema? Que Jalletota en este nivel 6, cualquier emboscada que tenga a su favor, ese equilibrador que de hecho acaba de quemar. Ve, nada más se lanza llamas. ¿Cuánto daño Jalletota ejerciendo? Goku siendo, bueno, cadeneado a manos de Arsene. No tiene repercusión. Todavía está la Valkyria disponible. Pero tú lo mencionas. ¿Cuál es el hecho de que al momento el equilibrador que tenga Rumble es beneficioso contra un Irelia? Al momento de una emboscada. Ok. Implica prácticamente ganar la emboscada. Sin embargo, se quemó el equilibrador en una pelea uno contra uno. Sí. Lo que significa que en este momento, Lion puede derrotar al carril superior, hacer una emboscada y lo estamos viendo en este momento. Ahí está. No está el cataclismo disponible. Viene el escudo dorado por parte de Jarvan para tratar de ralentizar al campeón. Pero no es suficiente. Las sentinelas han estado bien posicionadas por parte de los chicos de Dragon's Hive que siguen ganando la partida. Y vemos ahí el daño de Chilof. Nuevamente se mete en contra Biblos. Ahí está la carnada para tiburones. Mucho de explosivo. Tiene la ignición disponible. No, ya la gastó. Y bueno, es ahora el que tiene que huir. Cuidado que Biblos ya no se quiere meter. No hay maná. Y viene Mirana. Viene esa rompebóvedas que no logra conectar. Pero ese destello. Y un último tic. Lleva ese asesinato. El pescado sigue cazando a su presa. Y tenemos un asesinato en las manos de Chilof. Lo cual puede ser bastante bueno. Porque una. Es más ventaja en contra de este carril central. Y dos. La facilidad de estarse moviendo entre las líneas ya se puede marcar. Definitivamente. Y... Bueno, con la movilidad que va a tener ese Fizz. Y además, teniendo esa ventaja de un asesinato temprano. Vamos a ver bastantes intercambios en el carril superior. Pero no van a llegar a nada. A pesar de que Porky pudiera hacerlo. Los costos de maná de Irelia no le favorecen en este momento. Y más aún, sin tener aún ese brillo. Que le permite algo de sustento de maná. Sí, de hecho. Y el daño potenciado es cada una manera bastante absurda. Sí, vaya. El daño potenciado es lo más importante. Aunque lo que no ganó ese intercambio fue justamente la falta de maná. Exacto. Lástima. Tiene que ir considerando ya la construcción de este objeto. Viene nuevamente otro equilibrador para empujar la línea. Y seguir teniendo las ventajas a su favor. Entonces, esta situación. Vemos el dolor uno contra uno. Goku ya viene a la descarga de misiles. Ese nivel 6 es donde ya viene la ventaja para los chicos de Dragon's Hight. Hay que tener mucho cuidado. Cada misil conectado va a ser un dolor verdadero para ese Lucian. Particularmente estos misiles que se llaman los grandes. Estos van a ser todavía peores en realidad. Ay, ay. Ahí es donde va a empezar a adolecer. Y la poca presión que ha podido ejercer Tiaq alrededor de las líneas. Todo esto por la invasión temprana que hicieron los chicos de Dragon's Hight. Les ha radicado de muy buena manera. Si bien el oro no es mucha ventaja. Son a partir de 400. Mirana ya es nivel 6. No sé si están buscando un enganche. Una contraboscada. Sabiendo que Leona con nivel 6 ya puede causar destrozos en las líneas enemigas. Ok, Mirana. Así retirarse. Y como siempre dice Loki, se le perdió el cañón. ¿Se le perdió el cañón? Oye, ¿cómo? O sea, el súbdito de cañón. Ah, o sea, eso es triste. Es mucho oro. Sigue siendo menos triste que perder el cañón, quiero suponer. Sí, depende a qué cañón te refieras. Exactamente. Ahí va el punto. Sería bastante malo. Y ahí tenemos ya la inyección por parte de los chicos de Dragon's Hight. Perdón, de Lion Game. Y viene la exonación. Mucho que no está a punto de morir. Y se va a llevar el asesinato. No muy bien Leona interponiéndose, recibiendo el daño. ¡Uy! Metiéndole el pecho a las balas. Evitando que se lleve este asesinato. Mucho cuidado, Koen. Que ya estuvo a punto de costar la vida a Goku. Que bueno, no ha estado en su mejor fase de líneas en contra de un Lucian y un Thresh. Que han ejercido muy buena presión. Y se van a llevar esta torre. Y efectivamente es lo que comentaba al inicio. La ventaja que tiene Thresh contra Leona. Muy bien, viene Lina haciendo las suyas. Perdón que te interrumpa. Ya viene la sentencia de muerte. Ahí está Mirana. No va a utilizar el asalto de la gente. Sabe que no está en la posición correcta. Ya viene el rompebóvedas. Que no va a ejercer ninguna presión en contra de sus rivales. Y tú lo habías mencionado. ¿Cuál es la situación? Es que Thresh sigue teniendo una gran ventaja en contra de Leona en la fase de líneas. En pelea en equipo, Leona es mucho mejor. Sí. Y eso es indudable. La llamada solar hace cambios muy grandes en los jugadores. Otro equilibrador gastado únicamente para hacer presión. No lo veo necesario. Yo de hecho lo veo hasta como un problema, de nuevo, para cualquier rotación como lo vimos anteriormente. Y bueno, hay que contar que no hay teleportación por parte de ambos carriles superiores. Los tiempos de dragón ya están marcados. Son los instantes que deben de aprovechar. Lo único que logró hacer Dragon's Hive es, ok, en el carril inferior no perdieron su torre. Le negaron este objetivo a Lion Gaming, lo cual les podría empezar a ejercer control de su cumpla enemiga. Y ahí vemos el nunca más que no cae. Nada más una emboscada de tres en el carril central. No hay destello por parte de Chilov. Está a punto de morir. Y Mirana no logra hacer nada más para salvar a su aliado. Arce se lleva el asesinato. ¿Cómo? Lamentablemente se lo lleva Arce. Y de hecho creo que fue por súbitos, ni siquiera por autoataque. Hubiera sido una gran ventaja que se le hubiera llevado Bilos. Sí, porque le permite escalar de mejor manera. Por lo pronto los chicos de Lion Gaming saben aprovechar eso y dicen, vamos por dragón. No hay que perder esta oportunidad tan valiosa que tenemos en estos instantes. Van a empezar a controlar lo que vienen siendo los alrededores de este mismo dragón. Y una, pensarse, llevarse un asesinato en el carril inferior o dos. Ese dragón de una manera bastante tranquila sabiendo que no está Fizz disponible. Y por supuesto, como tradicionalmente en una fase temprana del juego, vamos a ver la visión concentrada únicamente en la zona de dragón. Aunque estamos viendo una sentinela muy profunda por parte de NH. Sí, Mirana está tratando de hacer un trabajo bastante ofensivo. No solamente en cuanto a visión, sino en su construcción también lo revela. Tenemos tres espadas largas por parte de esta jungla. Lo cual nos revela que quiere tener el daño disponible al momento de creer su animación. De hecho, definitivamente va a poner una construcción de lagarto anciano con embrutecedor. Y ahí lo vamos a ver en estos instantes. Ya que hay asalto y lesiones por parte de Mirana. Ya viene el juguetón, el acercamiento, el brinco travesiero por parte de Fizz. Y ese último golpe en manos de Lee lleva a asesinato. Mientras está en el carril superior e inferior. Ya vemos Goku a punto de caer muy bien por parte de la caja. Y Lee sigue en muchos problemas. No va a poder ya hacer nada más. Y este asesinato va a ser a raíz y a manos de Nershul. No podrá escapar, se lo va a llevar a Arsene. No decide dejárselo a Nershul. Tenemos otro asesinato para los chicos del carril inferior. Pero miran las rotaciones, Coen. Viene Mirana haciéndose destello. Ese asalto y se rompe bóvedas en contra de Nershul. Va a ser efectivo. Esa linterna bellísima, pero no logra llevárselo. Excelente pasiva. Otra carnava para tiburones. Y se va a llevar un asesinato más. Vengando a sus carrileros inferiores. Asesinato doble. En las manos de Chilov. Y ahora hay quien diría. Chilov no alcanzó a golpear a Nershul. Y efectivamente no alcanzó a golpearlo. Sin embargo, el golpe de Travillizano lo que hace es que aplique el daño cuando hay el primer contacto con la caja de golpeo. No al llegar tal cual al campeón, sino justo al contactar con caja de golpeo. Lo que implica, se toma la linterna. Sin embargo, la pasiva de este Fizz entra ya. Le hace bastante daño. Y con el tiempo empieza a perder esa vida. Bueno, pues ha logrado el equipo de Dragonshave reposicionarse ante estas jugadas donde su carrera inferior está perdiendo de una manera bastante exagerada. El hecho de que no puedes capitalizar ya la fuerza de un Corki en el juego medio. Donde se supone que le hace un efecto de bola de nieve ya con la construcción de la fuerza de la Trinidad casi construida. Es bastante de llamar la atención. Tiene que poner mucha fuerza Mirana en tratar de castigar ese carrero inferior. Porque esos duelos, dos contra dos que están perdiendo, sobre todo por la falta de fuerza en presión por parte de León en la fase de línea, le está costando bastante. Efectivamente. Y de nuevo, la presión se ve mitigada por ese Trash. Sin embargo, Corki ya tiene una gran ventaja de poder empezar a acosar, de poder empezar a sediar, que no ha aprovechado en lo absoluto. Y es por parte de lo mismo, el pequeño o gran sustento que puede ejercer un Trash gracias a ese escudo que trae en estos instantes, el escudo de la reliquia. Vaya, mitiga mucho el hostigamiento que tenga un Corki. Eso sumándole, que no tiene terminada su brillo, solamente tiene el bacteriófago que lo único que le permite tener daño no es gran consecuencia. Y ya los chicos de Dragonshave prefieren perder una torre en vez de ponerse en una situación favorable para alguna otra línea. Ya viene esa sentencia de muerte, Mirana en problemas, ya viene el sacrificio por parte de Lucien, va a caer Mirana. Excelente asesinato, viene el Nunca Más por parte de Biblos, una situación completamente desfavorable, no hay definitiva por parte de Rombol, la teleportación no va a ser efectiva. Y los chicos de Lion Gaming se van a llevar a esta pelea, vemos como golpe a golpe, verso a verso, se están a punto de llevar a Hayetota. Va a caer gracias a ese Nunca Más, muy bien ejercido por parte de Biblos. Y ahora Chilov no está en su mejor situación, el dragón sigue golpeando a los jugadores y Chilov se acabó. Nuevamente Nershul haciendo de la suya, se llevan dragón, cuatro asesinatos. Y los chicos de Lion Gaming castigando no nada más al dragón del juego, sino a los chicos de Dragon's Hive. Por supuesto, y ahora algo muy importante en esta pelea fue justamente el posicionamiento de Nershul. Fue enfocado por absolutamente todos los jugadores del equipo de Dragon's Hive. Sin embargo, gracias a la persecución implacable, gracias además al rango y al saber utilizar sus habilidades, logró sobrevivir a la pelea. Sin embargo, este duelo uno contra uno no va a resultar a su favor y se acaba la rechaza sin a todos. Eso es muy bueno para Jorge porque ya empieza a ser algo. Aquí tenemos nuevamente duelo uno contra uno, jungla contra jungla. Mirana va contra de Tiag, que no tiene métodos de escape. El destello solamente está disponible, ya viene el acoso uno, dos. El destello no va a ser gastado. Afortunadamente logró recuperar los enfriamientos de ese estandarte demasiado. Pero mucho cuidado, ese tipo de invasiones, si no tienes control de la línea por completo, o un compañero que esté para resguardarte, te puede costar la vida y casi le cuesta la vida a Tiag. Efectivamente, mi estimado Javi. Y bueno, empezamos a ver ya bastantes sentinelas empezar a acercarse a la zona de varón. Naturalmente no es el momento para tomar ese varón. No. No se toma el varón antes del minuto 20 casi por definición, porque realmente es arriesgar demasiado. Sin embargo, las rotaciones del carril superior empiezan a ser más prominentes en este punto en el que un idealista en su pico de poder. Sí, ya está sacando una muy buena teja. Tiene tres asistencias, tiene esos orbechizos, tiene el brillo. Es un daño bastante exagerado el que puede ejercer un Aireling contra un Rumble. Lamentablemente para los chicos de Dragon's Hive necesitan ayuda desesperada en muchas de sus líneas. No han podido juntarse y rotar para ejercer realmente la fuerza que tienen en combinación de habilidades. Tienes el Escribador, la Llama a Solar y lo que viene siendo la guerra para que no se comparte el PIS, que podría ser un instant nuke para dos o más campeones de los chicos de Dragon's Hive. Y ahora un asunto es 1B, 7 asesinatos, 7 asesinatos. Sin embargo, una diferencia de oro de 4.000 a favor del equipo de Lion Gaming. Y solamente por un dragón y una torre no es tanto como para decir 4.000, pero está la diferencia de puntos de súbito. Vemos una ventaja de 20 en casi cualquier línea. Sí, tenemos 20 en el carril superior, 20 en la jungla. Tenemos 20 también en el carril inferior por parte de los tiradores. Ese es oro que cuenta, son objetos que te pueden dar la victoria. Y aquí la situación es, a Lion ya le conviene pelear en espacios cerrados. No permitir que el equipo de Dragon's Hive inicie. Si no, ellos son los iniciadores. Ya cae la llamada solar. La hoja del Cidit muy bien bloqueada por parte de Arsery. Y nuevamente metiendo las balas al pecho. Mucho cuidado, Nersil, borrando con esa luz lacerante. Y viene el duelo. Mirana va a caer, no logró hacerlo. Sí, se lleva el asesinato. Y ahora viene la respuesta por parte de los chicos de Dragon's Hive. Tiene la carnada para tiburones. El destello no está disponible en las manos de Biblos. Y por lo cual decide retroceder. Tampoco tiene que lo tener. No tenía por qué meterse. No podía salvarlo. Pero se llevan un asesinato en esa jugada en contra de la jungla. Y dos en el carril inferior. Efectivamente. Y además la torre en el carril inferior. Porque esta rotación permite saber que no es esa presión en el carril inferior. Y el empuje va a continuar. Porque el tiempo que tarde en llegar Litt. El tiempo que tarde en llegar Mirana. Permite hacer bastante daño a esa torre. Quizás no tirarla. Pero sí hacerle bastante... Vaya casi destruirla. Bueno, ahí vemos nuevamente. Dos de uno contra uno. Porky contra Jalletota. Sabiendo que tiene sus sobrechizos. Tiene un método de supervivencia mayor. Las hojas trascendentes por parte de Porky. Decide. ¿Sabes qué? Tengo más sustento. Tengo más regeneración de vida. Te voy a tratar de hostigar una. Si no te tumbo la torre delante de tu propia cara. Puedo hacer lo que se llama el Proxifalmino. En tratar de llevarme esos puntos asesinatos detrás de tu propia torre. Que es lo que vemos que va a hacer. Y efectivamente. Y el Proxifalmino no solamente tiene la ventaja de llevarse los puntos de súbito. Sino que tan muy... Estamos viendo ya. Se lo va a llevar sin problemas. Porque haciendo las suyas. Logrará morir. Así es que hay. Por lo menos es un intercambio uno contra uno. Pero le niegas la experiencia. Le niegas súbitos. Y por lo cual puede seguir haciendo una bola. Un efecto nieve mucho mejor en esa línea. Y ahora. El dichoso poder del Proxifalmino no se basa en pararse atrás de la torre. Y llevarse los súbitos. Que bueno. Esa es la estrategia. Sin embargo. Lo que implica es. No hay empuje. Por parte del equipo enemigo. Porque no hay súbitos con que hacerlo. Lo que significa que la torre puede caer de manera mucho más rápida. Y en este momento. Porque está en toda la ventaja de aparecerlo. Está bastante arriba por parte de Hayetota. Tiene que hacer el equipo de Dragons Hive esta rotación en conjunto. Si quiere aspirar. A tratar de ganar esta partida. Porque las líneas individuales siguen siendo de muchísima más fuerza para los chicos de Lion Gaming. Lo están ejerciendo. Saben que mientras los tengan en un punto favorable. Donde no logren juntarse los chicos de Dragons Hive. Van a seguir teniendo las peleas en equipo a su favor. El hecho es de que siguen metiendo presión en la jungla. Siguen tratando de cazarlos. Dejan nuestras presencias de 5 contra 4. Donde siguen teniendo mucha ventaja. Definitivamente. Además. Ya empiezan a tomar las bendiciones enemigas. Ya hay sentinelas muy profundas. Mucho agresión. Y asalto y lesiones. Excelente. Llamada solar. Logra aturdirlo. Pero se lleva a asesinar. Estoy instantáneo. La muerte por parte de esta B. No logran asesinar a Ranersion. Y sigue la cacería por parte de los leones. ¿Quién lo diría? Porque ya Kai bajo una extenuación. Ni trata de salvar a su tirador. Logra este efecto. Pero nuevamente. El control de visión. Los asesinatos. Y la cacería en contra de los chicos de Dragons Hive. Ante una iniciación pésima. Porque no estaba ni cerca a Hayetota. Para tratar de pelear esa situación. Les ha costado ese asesinato. No solamente de B. Sino también de Fizz. Y Chilop trata de escapar de ese cataclismo. Sin embargo. El tratar de hacer daño. A esa luce. No es suficiente. Considerando ya. Que hay una. Vaya. Que hay un fervor. Que hay un filo infinito. Que hay bastante daño con críticos. Y hay una pasiva disponible. Empezó muy bien. Los chicos de Dragons Hive. Perdieron el foco. Realmente las rotaciones. Que se hubieran esperado. No lo lograron ejercer de otra manera. Y ahí viene nada más. El daño por Porky. Y el equilibrador. Cae ahí. Para tratar de hacer algo de las sillas. Miranda nuevamente. Siendo un cañón de cristal. Que realmente no le ofrece nada de resistencia. A los chicos de Dragons Hive. Goku cae. Asesinato. Doble por parte de Nershul. Y Lid. Solamente cae. Para ejercer otro. Otro asesinato más. Y no estar otra vez. En compacto. En conjunto. Los chicos de Dragons Hive. Nada de su composición. Va a ser fuerte. Porque no están cerca. De reunirse. Y de ejercer las definitivas. Y aquí vemos un error. Muy grave. Por parte de Chilop. Tratar de iniciar. Contar una Irelia. Cuando tienes más vida. Que esa Irelia. Es completamente estúpido. Me atrevo a decirlo. Golpe de equilibrio. Cuando tienes ventaja. Como equipo. Gana esa pelea a tu favor. Y más aún. En un 2 contra 1. Ya son 11 mil. La diferencia. Todo por esto. Por el control de la jungla. Por la agresividad. De los chicos de Lion Gaming. El no permitir. Que se reúnen. En una composición. 5 contra 5. Les ha dado la ventaja. En todas las peleas. Y esto no solamente. Significa tantos asesinatos. Tantas torres. Sino el segundo dragón. De la partida. Definitivamente. Vendió todo dragón. A favor del equipo de Lion Gaming. Aumentando aún más. Esa diferencia de oro. Van 21 minutos de juego. Y 13 mil de oro. A su favor. Los chicos de Dragon's Hive. Tenían un muy buen inicio. Iniciaron. Perfectamente. Fue impecable. El inicio de Dragon's Hive. Lamentablemente. No supieron aprovechar. Toda esta situación. Te digo. Quitaron una bendición a ti. Que se la quede tu carrilero. Medio. Creo que se la quedó. Chilov. El simple hecho. De regresar al carril. Por tu segunda bendición. En vez de tratar. De seguir ejerciendo. Algo más de contra jungla. Inclusive. Veíamos una situación. En el carril inferior. Donde Leona se había metido. Para agreder. Que no hubiera una rotación. Por lo cual. Todo ese tipo de oportunidades. Que pudieron haberlo seguido. Creciendo. Las dejaron ir. No hubo el seguimiento. Esperado. Probablemente. Y eso. Le quitó bastante presión temprana. Teniendo una ventaja. Contra Jarvan. Un campeón. Dedicado a la presión temprana. Lástima. Digo. Le quitaron. Todo ese poder. A ti. En el principio de la fórmula. Que no supieron favorecerlo. No hubo emboscadas certeras. En el carril superior. Que pudo haberlo hecho de buena manera. Todo por el simple hecho. De no traer el lente regalador. O no optar otras rutas de emboscada. Como pueden ser. Invadir por el mismo carril. Inclusive. Rodear todo el río. Y ahí vemos otra vez. Tiag. Tratando de robarse. Otra bendición. Saben que con el control. Y un completo. Buen posicionamiento de sentinelas. Pueden en esta partida. No se les va a ir a la mano. Sobre todo por el oro. Y el daño tan fuerte. Que ya tienen en estos instantes. Y las sentinelas a favor de Lion. Empiezan a ser muy agresivas. Tanto que hay una sentinela descubierta. En frente del varón. Ahí tenemos el cataclismo. Otro sacrificio más. Y esto ya es. Un trabajo relativamente fácil. Ahí viene la sentencia de muerte. Les voy a dejar. La llamada solar. Simplemente para defendernos. Pero el año. Por parte de Lion. Es tan grande. Que hasta. Arce. Se lleva el asesinato. Se lleva el asesinato. Por último golpe. En realidad. Pero bueno. Ahí vemos otra vez. Asesinatos sencillos. Mucho es la fuerza. Tanto el daño. Como de ese Nerdy. Que tiene 10. 10 muertes a su favor. Tiene un filo infinito. Tiene una raja de estática. Y ya está a punto de construir. Si no me equivoco. La sanguinaria. No hay nada que puede hacer los chicos de. De Dragon's Hive. En esos instantes. El juego temprano fue muy bueno. Pero perdieron el punto. No supieron que hacer. Perdieron las rotaciones. Perdieron la coordinación como equipo. Ganaron por habilidad individual. Tempranamente. Por así decirlo. O por habilidad de líneas. Sin embargo. La falta de rotaciones. No fue adecuada. Y más aún. No llevarse la bendición. En la invasión. Fue un completo error. Nada más el daño que ejerce. Porque uno contra otro. Contra el chilo. Va a caer. En esos instantes. Cae el destello. Esa descarga de misiles. Para asegurarle un asesinato más. Ya viene Goku. Quiere llevarse otro asesinato. Ahí cae el asalto. Y lesiones locas. El Zenith. Y bueno. Esto es un overkill señores. Asesinato doble. Para los chicos de Dragon's Hive. Que todavía quieren conservar algo de esperanza. Reducen la diferencia a 7000 de oro. Pero ya con dos inhibidores abajo. Es muy difícil que puedan regresar a la partida. Definitivamente. Porque implica la posibilidad de ser un varón. Sin ningún problema. Más aún. Porque los inhibidores. Son carril medio y carril inferior. Son las que se tienen que proteger. Y que naturalmente. Por geometría. Están más lejos de ese varón. Es muy difícil la situación. Para los chicos de Dragon's Hive. El hecho de poder reunirte. Sacrificar un poco. Algunas cuantas torres. Para sacar adelante. Las peleas en equipo. Por parte de Rumble. Hubiera cambiado toda la situación. Y otra cacería más. Ejeje. Y tenemos a Mirana. Viblo se lleva otro asesinato. Sin problemas. Ya bastante sencillo. Y siguen mermando al equipo contrario. Nunca va a tener una situación. 5 contra 5. Ahora que trataste de reposicionarte. No lo vas a lograr. Viene otro sacrificio por parte de Nelsio. La llamada solar para tratar de escapar. No va a ser suficiente. Porque ya viene Arce. El depredador. El gatillero. El que se va a encargar. El cadenero. Y vemos también por parte de Porti. Y viene otro asesinato. Hay en Tota que hay en estos instantes. Y en el destello. Duelo 3 contra 1. Porque se lleva un asesinato. No logran borrarlo de manera rápida. Y todavía sigue teniendo esperanzas. De llevarse algo bien a la Valkyria. Último ataque básico. Pero el varón va a ser para los chicos de Lion Gaming. El tiempo de distracción fue más que suficiente. El daño que ofrece Nersul con la pasiva. El daño sustentado que ofrece Swain ya en esta etapa del juego. Más aún. Tener por supuesto el castigo disponible. Es un varón completamente gratis para el equipo de Lion Gaming. Si aquí seguimos teniendo las situaciones. Tenías un juego tan agresivo. Fuiste propositivo al principio del juego. Fuiste a invadir. Trataste de llevarte al asesinato. Lo conseguiste. Y ahora. Has dejado que en el juego medio. Toda esa fuerza. Todo ese impacto que tuviste a lo largo de la partida. Se desvaneciera. No metiste presión en tus líneas. Quisiste seguir en esta rotación de la jungla. Cuando ya no. La jungla se había negado por sí misma. Se dedicó a tratar de salir adelante a nivel este día. Que por ende no iba a estar emboscando las líneas. Tú que hiciste. Hiciste malas decisiones en cuanto a tus recurridos de emboscada. Fuiste por áreas donde habían sentineleas. Que tú te las ibas a esperar. Porque son las sentineleas más obvias. En vez de buscar. Teniendo a una vi. Que con un rompebóvedas. Puede pasar paredes como la de varón. Sí, sin ningún problema pueden buscar. Y además teniendo enfriamientos no muy grandes en ese rompebóvedas. Sin embargo. Opta justamente por esta construcción. De cañón de cristal. Que es adecuada cuando uno ve con ventaja. Que pasó al inicio. Sin embargo. Al quedarse atrás en puntos de subito. Se empieza a tener que considerar. Una construcción de tanque. Que apenas se inicie. Está bastante trazado. Y los chicos de Lion Gaming. Gracias a su fuerza en línea. Han logrado sacar esto adelante. Arce está prácticamente solo en ese empuje. En el carril inferior. Ya viene. Bueno. Ya mucho cuidado. Te pueden borrar. Ahí viene la pelicina. El asalto y lesiones. Está prácticamente muerto. Por lo menos deja un cataclismo. Y mucho daño que van a ir por parte de Zoin. Así de las hojas. Destellando dentro de ese cataclismo. Cuidado que se lleva ese destello. Un último ataque básico va a ser suficiente. Goku está en problemas. Ahí viene. Excelente sentencia de muerte. Asesinato doble. Y bueno. No porque simplemente sabe que tiene un asesinato. Se va a llamar. Es inhibidor. Van a ir por las torres. Y esta partida va a ser ya para los chicos de Lion Gaming. Y todo estaba completamente calculado en esta pelea. Se pierde. Sin embargo. Se gana la pelea. Y esto concreta. La victoria. Para el equipo de Lion. Tenemos. O sea. El primer triunfo. Al mejor de dos de los chicos de Lion Gaming. Recuerden que cada equipo. Si logro.